Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar gracias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender el mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es tan fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer tu menchita piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco rendirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendir mi ser y volar contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Quiero compartir toda mi vida contigo Porque me haces enloquecer tu menchinas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi bien